¡Ay no chicos! Miren qué alegría lo que me enseñaron a dibujar. Yo con estas cosas me pongo tan contenta porque yo no sabía dibujar, chicos, ni un redondel con una taza. O sea, y ahora pasé de no saber dibujar un redondel a poderte dibujar un perro, un galgo. O sea, mira cómo me quedó.